Se va con alto pino la tarde que se aleja Mi dolor de vivir es un dolor Los repertores de Burkili eran parecidos a los que hacíamos todos los coros de la ciudad. Eran parecidos a los que hacíamos todos los coros de la ciudad. Ahora el repertorio que nos hemos concordado es renovado y es muy apreciado afuera. El repertorio que nos hemos concordado es un grito de César, de Llorar. Que esos cosas de mí yo me dices que me dieran en él, la pera en mi inconsciencia y por ti se me quiera. El año pasado el repertorio del coro fue el más aplaudido en ese festival. Un festival en el que había el coro filipino que viene. Un coro buenísimo. Había coros europeos. De Ucrania. De Puerto Rico había. Había coros de Puerto Rico, había coros de Ucrania, habían coros de Alemania, en fin. Un agudo. Un lola serán adoró, saló, 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 saló. Ocitó, saló, 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 saló. La noche ucranía, droga y noda, pastro y noda.